¡Ay, ay, tropical! ¡Oh, a lot of luck! ¡Oh, open the way! ¡Opening the way! I think three hours paddling, we did two kilometers I think four hours paddling, we are going home I love them, like the people We are going home, we have to go ¡Muy bien! para darte un besito en la boca un besito en la boca un besito en la boca voy a cruzar el elástico para ver tus ojos bonitos para ver tu pelo sí mismo para darte un besito en la boca un besito en la boca espérame bonita bonita y ahora llegaré bonita bonita espérame bonita bonita te amaré como nadie espérame bonita bonita te amaré bonita bonita espérame bonita bonita te amaré como nadie es la única especial del DJ Vincenzo una fección italiana recorrido en la silencia pura música que la portación que la portación que la portación a que la porto ruta 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 a ruta ruta ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua! En realidad era una fábrica vieja 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 Mira este enorme engine ¡Suscríbete al agua!